Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel. Oye, no seas bocón. Con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. ¿Y qué más? Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Está enojado por los videos que publico cada semana. No, señor, no seas lengón, tenga huevos, miente. Que por cierto, ya rebasaron los 70 millones de reproducciones. No, no, vete mucha chingada a tu madre. A mí no me van discriminando, pendejo. Bueno, lo increíble es que no hay más argumento para perseguirme que lo que dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya. Oye, cómo eres de partilludo. Ya te dije que este bate es muy culero. Que va y chingue toda tu madre a la verga. Ahora, el pretexto es lo de menos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. A López Obrador le incomoda que señalemos sus estupideces. No, me está metiendo en un problema grandísimo. ¿Cuándo le he dicho las intimidades? Está pendejo, está pendejo. Que los niños con cáncer no tienen medicinas. Que su reforma eléctrica destruye el medio ambiente. Que fracasó en lo que él nos dijo que era su principal objetivo. Provocó que aumentara la pobreza. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más le molesta? Que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude. Una verdadera vacilada. Ahí están las casas de Bartlett, las de Irmeréndira y sus hermanos. La salida es esa. Quitarte del camino, fregarte a la mala. Hay mucha tristeza ver cómo con un gobierno y un presidente así, México se está convirtiendo en un país en el que es delito pensar diferente. Se nomás viene a cagarme, a decirme que acá y que allá no, señor. Ya estuvo.